Agentes de control migratorio y fiscal de la frontera La Achadura detuvieron a estas personas que transportaban varias cajas con cigarrillos de manera oculta en este vehículo. Y estos señores ocultaban desde bajo el zacate, ocultaban mercadería, el cual consistía en cigarretes de la marca Modem de origen panameño. Las detenciones se realizaron en el kilómetro 109, en la carretera que conduce hacia Sonsonate y otra parte en la franja costera. Realizaron la detención de los señores José Adán Sigüenza Raimundo, Evelyn Estela Sigüenza Avilés, José Vicente Hurtado Lima y Francisco Omar Salazar Alas. Según las autoridades, esta mercadería decomisada es procedente de Panamá, tiene un valor de 5.400 dólares acá en el país. Para Carasucia Noticias, Luis Palacios.